Las cajas van llenas de cartones de tabaco. Se las reparten a los chavales dos o tres veces a la semana. Después venden la mercancía por toda la costa. ¿Tú sabes dónde estamos? No es ni Gibraltar ni España. Y a esos viejosos ni los ingleses ni los españoles los quieren ver en su terreno pasando mierda. Así que hacen la vista gorda con el tráfico. Cuando seas confidente de los de aduanas, haz como estos miserables. No te pongas nunca ni de un lado ni del otro del todo. Quédate siempre en medio.